Bueno, voy a aprovechar que estoy de reposo porque me lastimé un dedo jugando al básquet para responderle a Giovanni René que me dejó un comentario preguntándome por los sintetizadores de la canción Nuestra Fe, de Soda Stereo Nuestra Fe del disco Dínamo es una canción que está construida sobre un loop de NLNPC muy bonito, hipnótico aclaro esto porque por ahí Charlie Vertice nos ofende es posible que ese loop provenga de un recurso muy habitual en Dínamo que fue samplear la banda tocando la banda zapando a lo mejor ese loop proviene de la batería de Charlie no lo sé sobre ese loop entra una base de bajo también una línea demoledora de bajo y luego entra un pad de sintetizadores un pad es como un colchón como un sonido colchón con ataque lento y con mucho sustain en los 90 ese tipo de sonido se armaba con con los sintetizadores multitímbricos que permitían combinar varios timbres con diferentes envolventes diferentes filtrados diferentes formas de onda de origen y se armaban como unos modos performance o combi depende de la marca tenían un nombre diferente donde uno construía como un super sonido sumando muchos timbres esa creo que es la forma en la que más habitualmente se construían los sonidos en este caso no es un sonido tan complejo el principal sospechoso es un JD-800 es un teclado sintetizador de Roland que trabaja por cuatro capas superpuestas de sonido había uno en la grabación de Dynamo yo tengo uno también que está en reparaciones actualmente así que no lo voy a usar otro sospechoso es el Roland D-50 que también es una linda fábrica de pads Merero tenía uno que ahí apareció en Colores Santos probablemente ya estaba también en Dynamo pero yo voy a usar un sintetizador cualquiera y pueden usar un sintetizador cualquiera porque es un sonido muy simple se puede usar un plugin o una aplicación de celular lo que fuere ahora voy a mostrar como y aparece otro sonido que voy a mostrar como construir que es como un random como un sonido aleatorio construido a partir de un Sample and Hold este y como otra teoría es que esos sonidos pueden haber estado sampleados en algún lugar lo que voy a hacer es este también lo que haga el sintetizador es samplearlo en el NDPC y dispararlo de ahí este para darle ese tipo de tratamiento pero bueno vamos a ver de qué se trata cada sonido puntual bien lo que tengo acá es un JX3P es un sintetizador analógico creo que de año 73 con osciladores digitales y sobre este pad de dientes de sierra lo que voy a hacer primero es filtrarlo luego la vamos a hacer le vamos a quitar ataque un tiempo de ataque más lento que también abra un poquito el filtro y a uno de los osciladores que están sonando acá lo desafino un poquitito y lo voy a modular con un LFO para que tenga como un movimiento y también ese LFO va a modular un poquito el filtro yo siento ese movimiento en el pad por eso lo quiero samplear porque en algún momento ese movimiento también cambia la velocidad y eso me da la sensación de que está sampleado y vuelto a disparar en el MPC así que básicamente lo que voy a hacer es la secuencia de acordes es un si bemol menor do menor sol menor pero yo voy a samplear solamente una en esta posición si bemol menor en esta posición vamos a hacer eso acá en el MPC entonces bien ahora record y toco este acorde vamos en este pad aquí vamos al programa seleccionamos ese pad mismo sonido mismo sonido yo acá le hice un tema de afinaciones entonces y para completarlo acá en el envío de efectos le agregué un poquito de reverb el siguiente sonido que vamos a ver es este sonido aleatorio lo voy a hacer con este sintetizador monofónico que es un octave del Kitten la característica del filtro pasa abajo resonante es que si yo aumento mucho su resonancia comienza a oscilar empieza a hacer una oscilación que es muy lindo para modularla con el mismo oscilador del sintetizador o con el LFO en este caso voy a usar el sample and hold y ese sample and hold está disparado desde el LFO y lo que está muestreando yo puedo muestrear ruido o el mismo BCO que como tiene dos octavas me gusta el patrón que genera recrear exactamente lo que suena en el disco es imposible porque es un patrón que se genera aleatoriamente bueno lo que voy a hacer ahora es ampliar eso en el MPC muy bien vamos a tremear esto lo que voy a hacer acá es subirle un poquito el pitch y lo vamos a enviar también algún efecto me gustaría ponerle algún efecto de delay acá para que a menos bien ahora vamos a ver como suenan todos esos puntos voy a hacer una cosa acá ahí va vamos a ver como suena Gracias por ver el video. Espero que haya sido claro, disculpen el audio de cámara, pero la verdad que no tuve tiempo de enchufar todo, de grabar en el Pro Tools, se entiende bastante bien igual, y disculpen que no toque el bajo, pero con el dedo así, medio imposible, así que bueno, que lo disfruten, y escuchen Dinamo. Gracias por ver el video.